Principalmente agradecer a la gobernación del Huila, en cabeza del Dr. Lujenrique Duzán López, a la Oficina de Atención a Víctimas Departamental. Nosotros, en compañía del proceso que venimos articulando como Fundación Pura Vida, nace este proyecto hace seis años aproximadamente, donde se articuló con el Ministerio del Interior, proyecto que se desarrolló en algunos municipios del departamento. Hoy, después de un tiempo significativo, volvemos nuevamente a hacer réplica del proceso, donde entramos a trabajar directamente con jóvenes víctimas del departamento. Intervenimos en el municipio de Pitalito, Huila, intervenimos en el municipio de Iquira, en el resguardo indígena Huila-Naza, Río Negro. Intervenimos acá en la ciudad de Neiva, Comuna 1 y Comuna 6, donde trabajamos con más de 36 jóvenes víctimas del conflicto armado, en donde desarrollamos una iniciativa muy interesante, un proyecto que se denomina Escuchar sin oídos, con ojos gráficas semióticas de los inatendidos. Proyecto que va enfocado precisamente a empoderar a estos jóvenes en procesos psicosociales, en procesos de derechos humanos, en procesos de ilustración, de graffiti, de serigrafía, que la serigrafía es enseñarles a ellos a estampar en tela, y terminamos con un proceso de emprenderismo. Tuve la oportunidad de ser uno de los participantes. Estuvimos varios, como 10 o 15 jóvenes del resguardo, los cuales tuvimos el beneficio de poder acceder a esas clases, a esas actividades que nos permitieron mirar y aprender más sobre el arte y sobre actividades que, por supuesto, nos sirven mucho, no solo como una expresión de arte, sino también como actividades en donde uno quizás se pueda desarrollar después para emprendimientos.